¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! Vamos a empezar el partido. All Boys troncos. All Boys troncos intermedia. Cal... Solobre que refleja el partido. Llegas rechace la silla a la derecha! ¿Le suena a la derecha a la derecha? Qué change la derecha. ¡Lle suena a la derecha! Chablo le suena a la derecha. ¡Fuera! ¡Fuera de la cancha! ¡Fuera de 10! ¡Vuelve a un tirón! ¡Vuelve el tiro! ¡Vuelve el tiro! ¡Vuelve el tiro! ¡Ter soteries de loskamians de la catedral! ¡Irra! ¡Moda adelante weón! ¡Venga! Están quedando muy aislados. No, 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 no. Troncos que va a buscar abrir el marcador. 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 Gracias. Conversión del número 20, partido 7-0. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saca! 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 ¡Mira! 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 ¡Vamos! ¡A defender! ¡Mira! 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 Era María. ¡Mira! Amarilla para el jugador número 8 de Troncos. ¡Mira! 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 da vuelta el marcador All Boys el marcador 10 a 7 esperando la conversión La tranquilidad y el marcador 12 a 7 saca ventaja el cuadro local a los 14 minutos sube el marcelo sube sube salas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue! ¡Gracias! ¡Fritz! ¡Sigue! ¡Apoya! ¡Apoya! ¡Bien! Hay que pedir apoyo, hay que pedir apoyo. Pedro, bájalo más. Si no hay que apoyar ahí a René pues, hay que llegar con él. No deje de empujar a los cristianes. Empuja. ¡Fuerte! 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 ¡Enrío, arriba! ¡Felencia, bota al lado! ¡Bien, abuelo! ¡De nuevo, de nuevo, de nuevo! ¡Muyo, voyo! ¡Mierda mi miel, hombre! ¡Penco! 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 ¡Vencalo, vencalo! ¡Toma! 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 ¡Nunca! ¡Nunca palo! ¡Toma! ¡Nunca la chile! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos! ¡Pedro, weón! ¡Pedro, es tu partido! ¡Actitud, weón! ¡Corre, guatón! ¡Vamos, guatón, da la vida! ¡Pedro! 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 ¡Vale, dale! ¡Vine, Isla! ¡Vine, Isla! ¡Vine! ¡Va, bro! ¡Vine, Isla! ¡Veca! ¡Voca! ¡Veca! ¡Va,ono! ¡Va,ono! ¡ ¡Veca! ¡Veco, vengar! ¡Va, Zerita! ¡Aplausa, ruta! ¡Dos guards! ¡Marcusagulli! ¡Vamos! ¡Quito! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Vámonos! ¡Vamos, Chino! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No te vas a dar! ¡No te vas a dar! ¡Vamos! ¿Cuánto es el sector? ¿No hace tiempo que tú te hace? ¿Ah? ¡Vamos a Luis! ¡Filipe! 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 ¡Mira! ¡El de campo! ¡Mira! ¡Ahí están los tres! ¡Ahí levantan! ¡Marcelo! ¡Vamos a quedar! 9, 7, 8, 2, 6, 4 ¡Sube! 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 ¡Dicario! ¡Sube! 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 ¡Vamos, Feña, weán! ¡Vamos, Feirito, weón! ¡Para, para! ¡Vamos, los que siempre te voy a dar! ¡Eh, pero estamos! ¡Blamo! ¡Eh, pero estamos! ¡Sube! ¡Vamos, Fež! ¡Vamos, Feventad, viejo! ¡Vamos, Co gosta, viejo! ¡Vamos, Coisa! ¡Vamos, Coisa! ¡Vamos, waren! ¡Vamos, co果! ¡Vamos, Coisa! ¡Vamos,구� ¡Vamos,ans! ¡Va, va, va, va! ¡Tira! ¡No atención! ¡No sé! ¡L gripsan! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡El Chino! ¡El Chino! ¡Sube! ¡Mato! ¡Están dando abajo! ¡Vamos, pejudo! ¡Cuántos van! ¡Vamos, pejudo! ¡Vamos, pejudo! ¡Vamos, pejudo! ¡Dale, dale! ¡Vamos, pejudo! ¡Vamos! 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 ¡4-3-2! ¡Perro Verde! ¡Sí, dale! ¡Entra! ¡Métete! ¡Métete rápido! ¡Mont! ¡Sigue, avanza! ¡Sigue! ¡Sácalala! ¡Sácalala! ¡Otra vez! ¡Métete! ¡Sácalala! ¡Sácalala! La buena jugada del equipo sureño La buena jugada del equipo La buena jugada del equipo sureño 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡LUKAS! 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 ¡Agua! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡Mierda! ¡Sácalo! 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 El marcador aumenta para el Boyce, 17-12, esperando la conversión, mentira, me choqué, 17-15, ahí sí, 17-15 para el Boyce, la diferencia de dos puntos, esperando la conversión. ¡Sácalo! Vamos, vamos. Va a comenzar segundo tiempo. El 5 de 15 el partido. Muy bueno. Entra a chocar el número 3. Era metros. Muy bueno. Un rato, trae la acción el árbitro. ¡Vamos! 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 Amarilla. Nuevamente para Toncos. ¡Vamos! 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 Estupendo nuestro ihm Through. ¡Vamos! ¡Vamos! Quiero aumentar la diferencia Y adentro 20.15 El marcador para All Boys ¡Vamos! 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 ¡Apoya! 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 ¡Aposición! ¡Aposición! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Aquí hay! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Va a buscar descontar troncos ¡Y adentro! ¡Vamos! 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 Sigue arriba, All Boys por 2 puntos ¡No te muevas! Zé todo ¡Vamos! 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 ¡Aquí vamos! ¡Joder! ¡Vamos! 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 ¡Apollo! ¡Apollo! ¡Vamos! 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 ¡Guía! ¡Guía! Al sol, ¡chora! ¡Ahí! ¿Qué haces ahí? ¡Ahí! ¡Cambió! 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 ¡Pedro! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Muy canetar! ¡Vamos! ¡Ocho en el vuelo! ¡Ya! ¡Cambió! ¡Cambió! ¡Lleva una dura, el 3-1-2 listo! ¡Cambió! ¡Cambió! Los jugadores se fueron para la 4 Muy bueno, muy bueno el try Sacado del Super Rugby Tronco se pone en ventaja El marcador 20 a 23 Tray de Benjamín López Minuto 11 del segundo tiempo 23 a 20 buscando conversión El marcador 20 de octubre El marcador 20 de octubre No hay conversión El partido queda 23 a 20 Favorable al equipo sureño A lo largo, a las manos del fullback Trasco que devuelve la presión Trata de avanzar al Bois Raba Trasco 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 ¡Gracias! 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 Venga rápido, puto. ¡Pero,家はいどうぞ! ¿De eso? ¿Tiene? ¿De eso? ¿Sí? ¿Ya les tiene? ¿Tiene para el Guau? ¡Vamos, güey! ¡Cura, Pedro! ¡Cura! ¡No, no! ¡Sube, sube! ¡Sube, sube! ¡Ya la ardía! ¡Ya la ardía! ¡Dale! ¡Dale! ¡No! ¡No! ¡Dale! ¡Roseto! ¡Vamos! ¡Roseto! ¡Sube! ¡Bien, sube! ¡Dale! ¡Fenguita, dale! ¡Fenguita, dale! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 A mí me tocó ir a hacer unos partidos rugby ahí en La Pintana, pero para el verano. Cuando vinieron los uruguayos, los uruguayos, australianos, buenos equipos. Yo soy amigo del papá del Vittorio Lanz. ¿Se fue para Italia? Sí. El Claudio era un vecino. Se aleja un poco más. El marcador 20, 26. Favorable al visitante. Troncos. Más alta que larga. Más alta que haces 4 abs de 50, 18 de feina. Sigue. Mira, salió. ¡Apoye ahí! ¡Acompañe! ¡Apoye ahí! ¡Apoye ahí! ¡Apoye ahí! Miren ahí a estas. Quedamos, pidamos uno. A conserva troncos. ¡Alejéanse rápido! ¡Van a alistar, sueg! ¡Vamos! Hay que pedir uno, por favor. El chico. ¡Vamos bien, así es! ¡Vale! ¡Vale! ¡Mano! ¡Ah! ¡Mano! 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 Tronco ganando este juego... ¿Mano? ¿Tienes que hacer plata ahí, güey? ¿No w Barn Mediterrázό que, no? ¡Mano! 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 ¡Mano es! ¡Mano! ¿AA lays bien muerto? ¡Mano es eso! No, ahora es como que me lo sacaron amigo. ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Buenas,坊! ¡Hay que seguir igual! ¡Vale! 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 ¡Está enturriendo! ¡Vale! ¡Pues la calle entre! ¡Vale! ¿Lo ha reunido? ¿Cómo está ahí? ¿No estoy viendo? 20-29. ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Vale! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Sáquenle polvo! ¿Cómo es eso? ¡Sáquenle polvo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¿Puede bien? ¿Puede que no hay tu que hacer? ¡Aquí fuera, vete! ¡Aquí fuera, vete! Igual está rumiado Ganchito Ganchito eh, otro difánico de este... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, con fano! ¡Vamos, con fano! ¡Vamos, en uno! ¡Bien, bien! ¡Gol! ¡Sigue, sigue, también! ¡Gol, Camino! ¡Enrola! ¡Enrola! ¡Lale,le,le,le,le! ¡Viva! 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 ¡Cuidado que hiciste! ¡Viva! ¡Viva! La dos también. ¿Me escucháis? ¡Loco! 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 ¿Ahí se puede escuchar? ¡Viva! ¡Loco! La dos, ¿eh? ¡Loco! Dentismo, no. Sire, señor. Señor. Llego aquí, ¿sabes? ¿Está adelante? Sí Con eso te voy a gustar La cámara Lo que sí me gustaría mirar la cámara más... ...señar 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video